Este es el programa de la Hija Tierra y el programa de la Hija Tierra ¡Mira! ¿Se ve todo? Yo me vengo arriba y me subo por la pared ¿Te gusta hacer sueldo? No, muédo aquí ¿Está empinado o no? ¿Sí? ¿Dónde estamos Gilbert? Ni idea ¿En España? Tú estabas jugando, ¿no? ¿En quién? ¿Jugando a qué? ¿A esto? Mira, mira, las casas. No son casas, amigas, son bonitos los privados. Chate, ahora te cumbres un pollo. Vamos para arriba. Yo siempre digo, oye, subimos arriba. ¿Pero está por debajo de la cintura o no? Chate. Claro, claro. Toma ya. Ahora la ha pegado. No se pega. Se vea un puño. Hombre, sería fácil. Buenos días. Se ve de Barcelona. ¿Dónde estamos, Héctor? En el papa móvil. En el papa de los móviles. Vamos. Chate a la cámara. Cámara. Acción. No. 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 No.